El Obrero Por su boca que se hubo puesto sin quererlo blanda como una flor que vence en las espinas, asomó dulce y tímida su alma. La gente que pasaba por las calles nos vio a los dos las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola como infinita comprensión humana.